Víganos pues, vámonos al primero de sus movimientos, que lleva por nombre de los cuarentos, y es este, en el centro del pueblo que es este cruce, este cruce es el que conduce a la esperanza, el gran chaparral, que monta los bellegas, y mueve la rinda chava, la mejor rinda del mundo, porque aquí en el centro es donde se desarrolla, en este momento, la coladera, aquí se prenden las cuatro pizones, el centro de la forma nuevamente de las parejas, y en todos esos cuatro, nuestros cardinales, la rinda chica vagadora, porque ahora tiene este requinente, y este cruce es el centro del pueblo, y todo, ese mandor público vean como las tablas de caballo, pueden a la perfección a sus cabañaduras, con la rinda chava, haciendo en este momento, el reboso, con este concepto libre, Acomodan a los ocho pencos, se acomodan a los ocho, se alegan con el abanito, con el recogedor de aplausos, y se lo llevan a Catepatitlán, allá de los puestos peritos. Se lo llevan desde aquí desde Chiapas, desde el pueblo Chiapas, sí señor. Ahí alegrándonos a la vista, por estos hermosos de crítica de esta, en flanso y en hiela. Porque ahora ya se van a preparar para irnos a ver, el siguiente, la siguiente revolución que lleva por nombre, el Chiapasal, y es precisamente, este dividido de 360 grados. ¡No volver! Veía la voz de la capitana, explica las indicaciones, para que jueguen a los ocho penes, y ahora, haciendo en este momento la treinta, y es ese cruce, un cruce muy espectacular, y que lleva su tiempo, y ahora, el circuito supuesto, y es para hacer esta, este concepto de flor, llamado, el pulipán. Y acomodándose las ocho, sin perder la cadencia, en el galope, aquí viene para el ejemplo del anillo, hacer este recorrito, y en este, con concuerdo, y dando 180 grados. Porque ahora, veremos otro movimiento de mucha precisión, de mucho dominio, de mucha espectacularidad. Aquí viene caminar a Rocío Franco, y así es como estamos viendo en este momento, este gran movimiento, ante bonita escanera. Nosotros, alegrándonos amistad con la mujer de a caballo, aquí viene Panacayo, bien montado en su caballo, con este cocinado, el cruce y el vino, y así es como remata, la escarabuza, el gran Chiapasal. Gracias. Gracias.